Bueno, hola a todos, mi nombre es Emiliano Asandri, soy parte del equipo de demostración cadavérica de la tercera cátedra de anatomía y en esta oportunidad lo que vamos a ver es las meninges, vamos a hablar un poco de meninges que revistan el sistema nervioso central y vamos a hablar de lo que es el drenaje venoso del sistema nervioso central. Para ambos temas nos vamos a centrar particularmente en lo que es el drenaje venoso y las meninges craneales, recuerden que nosotros a las meninges las podemos dividir en dos grandes sectores que son las meninges craneales y las que revisten el tronco del encéfalo y el cerebro y cerebelo y por otro lado tenemos lo que son las meninges vertebrales o raquidias que son aquellas que revisten a la médula espinal. En este caso nos vamos a centrar como les dije recién en lo que son las meninges craneales. Bien, para comenzar entonces vamos a definir que las meninges son un conjunto o un sistema concéntrico de láminas o de envolturas que van a envolver al sistema nervioso central y que se las puede clasificar en tres o se las puede dividir en tres capas sucesivas que del exterior hacia el interior comprenden. En primer lugar la dura madre que es de las tres capas concéntricas, la más externa, que está pegada, en el caso de la meninge craneal está bien pegada a lo que es la superficie del cráneo. Después tenemos la segunda meninges y nos vamos más hacia el interior, encontramos al aracnoides y por último, o sea la más interna de estas tres láminas concéntricas es la pía madre. Entonces hablando vamos a comenzar primero con lo que es la dura madre, después vamos a pasar a hablar del resto de las meninges. En primer lugar vamos a ver este preparado que es un cráneo, esta es una vista de una endobase, entonces tenemos hacia rostral lo que sería el hueso frontal, hacia caudal o posterior lo que sería el hueso occipital y lo que nosotros podemos ver en este preparado es toda la endobase donde se ha retirado la masa encefálica y lo único que podemos ver es a esta altura restos de lo que era el tronco o de lo que es el tronco del encéfalo. Entonces lo que más llama la atención y lo que podemos ver acá es como el hueso, los huesos de la endobase están tapizados por una cubierta o por una lámina fibrosa y brillante de color blanco nacarado, todo esto que está acá es la dura madre. Como dijimos es la más externa de las cubiertas, de estas cubiertas meningias que rodean al sistema nervioso central y vamos a poder describir que la dura madre se divide en dos hojas, una hoja externa o capa perióstica que es la que está adherida al hueso, a los huesos del cráneo y después tenemos una capa más interna que es la capa meningia que es la que está en contacto directo con la aracnoides. ¿Por qué me interesa que ustedes recuerden en este momento esta diferencia entre las dos capas de la dura madre? Que no la podemos evidenciar todavía en este preparado porque esas dos hojas de la dura madre se van a separar para permitir la formación entre medio de esas dos hojas que se separan de los senos venosos que vamos a ver más adelante. Bien, entonces como dijimos la dura madre mediante su capa perióstica se van a adherir a los huesos del cráneo. A nivel de lo que es la endobase, va a estar adherida a todos los huesos como lo podemos ver en este preparado, pero van a haber puntos específicos en los cuales la dura madre se va a adherir con mayor fuerza, que son lo que es el borde posterior de las alas menores del efenoides. Lo que es el borde superior, como podemos ver acá, acá tenemos todavía un pedacito de dura madre, pero podemos ver el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Si nos vamos hacia posterior, acá todavía tenemos un pedazo de una de las dependencias de la dura madre que vamos a ver ahora, pero podemos ver que la dura madre se inserta en lo que es la protuberancia occipital interna y los surcos laterales o los surcos para los senos transversos. Así mismo se va a adherir a lo que son las apófisis clinoides anteriores y posteriores y a lo que es la porción, vamos a correr un poquito lo que queda del tronco del encéfalo y vamos a ver cómo la dura madre se adhiere a la porción vacilar del occipital y al reborde del foramen magno, que lo vemos por aquí. Por otro lado, la dura madre a nivel de la calota se va a insertar también en toda la superficie interna del hueso, de los huesos que forman la calota o calvaria, pero también va a tener ciertos puntos en los cuales se va a adherir con mayor firmeza que corresponden fundamentalmente a lo que son las suturas, la sutura sagital y la sutura coronal, salvo una pequeña zona de la calota, que es lo que se conoce como zona de colable, que es una zona que se describe como frontotemporoparietal a la altura aproximadamente de cuando la arteria meningia media ingresa al cráneo. Es donde se encuentra esa zona de colable donde la unión de la dura madre al hueso es un poco más laxa, ¿sí? Bien, vamos a continuar ahora con otro preparado donde vamos a poder ver algunas de las dependencias de la dura madre. Bien, continuando entonces con lo que es la descripción de la dura madre, ¿sí? Acuérdense que esa es la lámina más externa de estas cubiertas meningias concéntricas que van a revestir al sistema nervioso central. Vamos a ver que, como les dije, la dura madre se adhiere dentro del endobase, acá se puede ver perfecto, como la dura madre, que es esta capa fibrosa de color blanco nacarado, se adhiere todo al interior de él, o sea, toda la superficie de la base del cráneo. Y como les dije, hay ciertos puntos en los cuales la dura madre se adhiere con mayor firmeza, ¿sí? Vamos a recordar que es el borde posterior de las alas menores del efenoides, las apófisis clinoides anteriores de un lado y del otro, las apófisis clinoides posteriores, ¿sí? La porción vacilar del occipital y el foramen magno, que me van a tener que creer por ahora que está en el fondo, ¿sí? De este orificio que ahora vamos a ver cómo es que se llama. Asimismo, tenemos la inserción en lo que es la protuberancia occipital interna, ¿sí? Y en los canales laterales o en los surcos para los senos transversos, ¿sí? Y de ahí pasa a lo que es la porción, el borde superior de la porción petrosa del temporal. Bien, esta capa meningia, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar la división en esas dos hojas que les decía recientemente, va a tener algunas dependencias que nosotros vamos a poder encontrar dentro del cráneo, ¿sí? Estas dependencias son, por un lado, esta que podemos encontrar acá, que se conoce como os del cerebro, ¿sí? Justamente porque tiene forma de os y vamos a poder describir un borde adherente, ¿sí? O borde dorsal o borde superior, que es el borde que está adherido al cráneo, ¿sí? A la calvaria a nivel de la sutura sagital, ¿sí? Este borde superior comienza a nivel, o sea, inserta anteriormente en lo que es la apófisis crista gali, ¿sí? Del etmoides, de ahí recorre lo que es la cresta frontal interna y de ahí pasa hacia la calvaria recorriendo toda la sutura sagital, ¿sí? Hasta llegar a la protuberancia occipital interna, ¿sí? A nivel de la protuberancia occipital interna tenemos otra dependencia de la dura madre, que es esta que podemos ver acá, de orientación transversal, que es la tienda del cerebelo, ¿sí? Y esta os del cerebro se va a insertar mediante su base, que es posterior e inferior, en la tienda del cerebelo, ¿sí? Entonces, la os del cerebro va a recorrer todas las suturas sagital, desde anterior hacia posterior, hasta que cuando llega a nivel de la protuberancia occipital interna, se va a insertar mediante su base en la tienda del cerebelo, ¿sí? Y después tenemos un borde libre, que es este que podemos ver acá, de la os del cerebro, que es el que va a estar en relación, o sea, va a estar dentro de la cisura interemiférica, en relación con todo el cuerpo calloso, que al igual que esta os va a ir dando toda la vuelta, ¿sí? Desde anterior hacia posterior, en el encéfalo. Después lo vamos a ver mejor en otro preparado. Bien, después tenemos otra de las dependencias de la dura madre que podemos encontrar, es como les decía, este tabique transversal, ¿sí? Que lo que va a hacer es dividirme a mí la endobase, particularmente la fosa craneal posterior, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo fosa craneal anterior, cuyo borde posterior son las alas menores del efenoid, o sea, el borde posterior de las alas menores, ¿sí? Hacia los laterales, después tengo las apófisis clinoides y el surco prequiasmático, después tengo fosa craneal media, limitado posteriormente por el borde superior de la porción petrosa del temporal y fosa craneal posterior, ¿sí? Esta tienda del cerebelo es entonces un tabique transversal que me va a dividir el compartimento supratentorial, donde voy a encontrar los hemisferios cerebrales, de el compartimento infratentorial, donde voy a encontrar tronco del encéfalo y cerebelo. Particularmente lo que me divide son los lóbulos occipitales de lo que son los hemisferios cerebelosos que están por debajo de la tienda del cerebelo, ¿sí? En esta tienda del cerebelo nosotros lo que podemos encontrar es una cara superior, ¿sí? O supratentorial, una cara inferior, infratentorial y dos bordes, uno adherente o posterior, ¿sí? Que se va a insertar en la línea media, en lo que es la protuberancia occipital interna y hacia los laterales, va insertándose a lo largo de los canales laterales o de los surcos para los senos transversos, ¿sí? Hasta que llega a lo que es el borde superior de la porción petrosa del temporal, recorre toda la porción petrosa del temporal saltando a modo de puente por encima del ganglio trigeminal y llega hasta insertarse en las apófisis clinoides posteriores, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. Lo mismo del otro lado, ¿sí? Eso es el borde adherente, el borde adherente o borde posterior de la tienda del cerebelo. Por otro lado tenemos el borde libre, ¿sí? O borde anterior de la tienda del cerebelo que es este que encontramos acá y que se va a insertar anteriormente en las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Y que desde ahí lo que va a hacer es cruzar en forma X al otro borde que podemos ver ahí donde se está insertando en las clinoides posteriores y va a formar junto con el, junto con el del lado opuesto, con la inserción del lado opuesto, este orificio que es la incisura del tentorio y es por donde el mesencéfalo va a pasar del compartimento infra al compartimento supratentorial. Bien, otra de las dependencias y bueno, y esta tienda del cerebelo, ¿sí? A nivel de lo que es los laterales de la silla turca, ¿sí? En esta disposición tenemos la silla turca con los nervios ópticos de un lado y del otro y tenemos en el medio lo que sería la fosa hipofisaria, ¿sí? Acá tenemos el tallo de la hipófisis. Lo que va a hacer esta tienda del cerebelo es dar tres prolongaciones, una o tres láminas, dos de orientación sagital, una externa y la otra interna, que van a ser las que me van a formar las paredes del seno cavernoso, y una lámina transversal que es la que va a participar en la formación de otra de las dependencias de la dura madre, que es el diafragma celar o tienda de la hipófisis, ¿sí? La tienda de la hipófisis es, como dijimos, una dependencia de la dura madre que se encuentra dorsalmente o, digamos, dorsalmente revistiendo a la hipófisis, ¿sí? Que tiene un orificio en el centro para el pasaje del tallo, como vemos acá, del infundíbulo o del tallo de la hipófisis, ¿sí? Lo que sucede a este nivel es que las dos hojas que forman la dura madre, ¿sí? Acuérdense, la capa meningia y la capa perióstica, se dividen en el borde lateral de la silla turca y pasan una por encima, ¿sí? De la hipófisis formando el diafragma celar y otra pasa por la profundidad revistiendo internamente la silla turca. Bien, y por último, otra de las dependencias que podemos encontrar de la dura madre, ¿sí? Que acá voy a ver cómo, si lo puedo orientar en la cámara para que se vea, es lo que se conoce como os del cerebelo, ¿sí? Que lo pueden ver ahí en el fondo, lo pueden ver en el fondo de la fosa cerebelosa, ¿sí? O de la fosa cranial posterior, ¿sí? Ese tabí que encontramos ahí en el fondo es la hoz del cerebelo, ¿sí? Que se insinúa entre los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Bueno, acá les muestro otro preparado donde podemos ver también la cubierta más externa, ¿sí? De las meninges, que es en este caso la dura madre, esto es un cerebro aislado que se cortó, fíjense que si yo les muestro la base o la cara inferior todavía tenemos un poco de lo que es tronco del encéfalo, ¿sí? Pero lo tenemos aislado de lo que es el cráneo. En este preparado lo que les quiero mostrar es esta cubierta, ¿sí? Que es la dura madre, que está como les dije formada por dos capas, una externa y otra interna o perióstica y meningia, ¿sí? Y lo que podemos ver si nosotros levantamos, fíjense acá en la dura madre, cómo podemos ver vasos que están irrigando a la dura madre, que son los vasos meningios, ¿sí? Y fíjense si yo saco a la dura madre, cómo me encuentro con otras capas de la meninge, ¿sí? Con las más, con las concéntricas a medida que yo me voy yendo más hacia el interior. Entonces encuentro la aracnoides que está siempre bien pegada a la dura madre y que va a dar una serie de prolongaciones, ¿sí? Fíjense ahí, una serie de prolongaciones que se llaman trabéculas aracnoideas, que se van a meter dentro del espacio subaracnoideo y que le van a dar esa forma de tela de araña, que es lo que justifica su denominación o su nombre, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo tengo la aracnoidea toda pegada a la cara interna o a la capa interna de la dura madre y las trabéculas aracnoides que van desde la aracnoides hasta la pía madre. Y miren acá cómo yo tengo toda la masa encefálica revestida por una pequeña, una tela muy delgada, ¿sí? Transparente, que es la pía madre, ¿sí? Que va a acompañar a cada uno de los giros y surcos, ¿sí? Entonces tengo dura madre, que es esta capa bien externa que veíamos fibrosa de color blanco nacarado. Si yo saco la dura madre, me encontraría con la aracnoides en la cara interna bien pegada, las trabéculas aracnoideas, o sea que yo acá estaría dentro del espacio subaracnoideo, estaría lleno de líquido cefalorraquidio, ¿sí? Y esto que es la pía madre. Y si yo saco la pía madre, me encontraría con esto, como pueden ver acá, fíjense, miren, donde podemos encontrar unos giros, este por ejemplo y este que está acá, que están desprovistos de esta tela, miren acá, ven, que se fue sacando, como ya encuentro directamente la masa encefálica y como no tiene un color brillante como esta de acá, sino que tiene un color como más opaco, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que puedo mostrarles en este preparado, si nos vamos a lo que es la cara ventral, son las dependencias que les mencionaba hoy de la dura madre, ¿sí? Una de ellas, una de estas dependencias es esta que podemos ver acá, que es ese trabique transversal, que es la tienda del cerebelo. En este caso estamos viendo la tienda del cerebelo desde el compartimento infratentorial, ¿sí? De las fosas cerebelosas. Entonces, fíjense acá como yo encuentro la tienda, ¿sí? Per se, este trabique transversal, hacia caudal, si me voy puedo encontrar, fíjense, miren acá, un pedacito que se dejó de la protuberancia occipital interna, ¿sí? Y ahí, miren, la protuberancia occipital interna y fíjense que puedo encontrar parte de este borde libre que nosotros hablábamos de la tienda del cerebelo que va, en este caso, obviamente me falta la parte ósea, pero que va rodeando y que me forma la incisura del tentorio, ¿sí? O el, que es el orificio por donde el mesencefalo va a atravesar esta tienda del cerebelo para llegar al compartimento supratentorial, ¿sí? Asimismo, otra de las dependencias que podemos encontrar acá de la dura madre y fíjense, si yo abro un poquito la incisura interemisférica, vean ahí como tengo esta hoja meningia, ¿sí? Esta, esta replica de la dura madre que se está introduciendo dentro de la incisura interemisférica. Y fíjense, acá se nota bien lo que yo les nombraba hoy de las dos capas de la dura madre, externa e interna, ¿sí? Cómo se separan para en el medio permitir el pasaje de sangre formando un seno dural, ¿sí? Miren, capa externa e interna, ¿sí? Y en el medio, que esto sería senosagital superior, ¿sí? Y también podemos ver, en este caso, ¿sí? Viene en la base del cerebro, en la unión entre lo que sería la hoz del cerebro con la tienda, parte acá que se sacó, ¿sí? Que es, fíjense ahí, el seno recto. El orificio donde las dos hojas se separan y me aparecería seno recto, ¿sí? Bueno, para continuar, vamos a empezar a hablar de lo que es el drenaje venoso del sistema nervioso central. Y vamos a ver que en el sistema, en el drenaje venoso, en realidad, podemos como describir dos grandes sistemas. El sistema de los senos durales, ¿sí? Que son, básicamente, cavidades que se forman por la separación de las dos hojas de la dura madre, ¿sí? De la capa perióstica y de la capa meningia. Y que en el medio van a permitir el pasaje de sangre, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el sistema... Y por otro lado, tenemos lo que es el sistema de las venas cerebrales, ¿sí? Que va a drenar todo lo que es la sangre proveniente de la masa encefálica. Y que después, ese sistema venoso cerebral va a terminar en los senos durales de igual forma, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que se refiere al sistema de los senos durales, vamos a ver que... Acá, lo que vamos a ver es, en primer lugar, una maqueta, ¿sí? Que representa los senos durales, que la pusimos dentro de una endobase para que tengan más o menos una referencia espacial, ¿sí? Aunque no coinciden perfectamente con las estructuras. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, el sistema de los senos durales, nosotros lo vamos a poder dividir en tres grupos. Postero superior, un grupo postero superior, un grupo antero inferior y un grupo lateral, ¿sí? Dentro del grupo postero superior, los senos que podemos encontrar son este primer seno que encontramos acá, que es el seno sagital superior. Que también, el seno sagital superior comienza en el extremo rostral de lo que es la hoz del cerebro, ¿sí? Y lo que va a hacer es recorrer todo el borde adherente de la hoz del cerebro, es decir, a lo largo de la sutura sagital superior, marcando, digamos, o aumentando su calibre desde rostral hacia caudal. Entonces, este seno sagital superior va a recorrer rostrocaudalmente toda la superficie endocraneal hasta llegar a la protuberancia occipital interna, donde termina en la conocida, en la llamada confluencia de los senos o prensa de erófilo, ¿sí? Otro de los senos que podemos encontrar dentro de este grupo postero superior es este seno que encontramos acá, que es el seno sagital inferior, ¿sí? El seno sagital inferior recorre el borde libre de la hoz del cerebro, está relacionado con lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? Y comienza en los dos tercios posteriores de ese borde libre de la hoz del cerebro hasta llegar a la altura aproximada de la protuberancia occipital interna, donde se va a unir con una vena proveniente del sistema venoso profundo, ¿sí? De la masa encefálica para formar este otro seno, que es el seno recto. Entonces, el seno sagital inferior que viene por el borde libre de la hoz del cerebro se va a unir a la altura de la protuberancia occipital interna aproximadamente con la vena de galeno o vena cerebral magna para formar el seno recto. Y el seno recto, que se ubica en la base de la hoz del cerebro, es decir, en donde se une la hoz del cerebro a la tienda del cerebelo, recorre un pequeño trayecto para terminar en la confluencia de los senos. Por otro lado, dentro de lo que es el grupo antero inferior, ¿sí? De senos de la dura madre, es decir, de estas cavidades que se forman por la separación de las dos hojas de esta meningia, de esta capa meningia, encontramos el grupo antero inferior. Ese grupo antero inferior va a estar formado hacia rostral por estos dos senos, que son los senos esfenoparietales, ¿sí? Que son dos senos o una separación de la dura madre a nivel del borde posterior de las alas menores del efenoides, que básicamente van a terminar desembocando caudalmente en este seno, que es el seno cavernoso, ¿sí? El seno cavernoso es un seno que se encuentra hacia los laterales de la silla turca, ¿sí? Que va a estar formado por estas prolongaciones que les decía anteriormente, sagitales y láminas internas y externas de prolongaciones de la tienda del cerebelo, ¿sí? Y que es importante por dos razones. La primera es por su continuidad, o sea, por sus relaciones con los pares craneales de la pared lateral, ¿sí? Y con la carótida interna que atraviesa el centro del seno cavernoso, junto con el nervio abducens, ¿sí? Y en segundo lugar, también es importante porque el seno cavernoso, como vamos a ver en otro preparado, recibe como afluente a las venas hostálmicas, que las venas hostálmicas se van a anastomosar en la comisura o en el vértice interno del ojo con lo que es la terminación de la arteria, de la vena facial, perdón. Eso determina que yo puedo tener alguna alteración en la cara y que pueda repercutir a nivel intracranial en el seno cavernoso por llegar la sangre hasta el seno cavernoso, ¿sí? Bien, entonces, seno es fenoparietal, seno que va a drenar en el seno cavernoso, el cual a su vez va a recibir las venas hostálmicas, ¿sí? Y los senos cavernosos, izquierdo y derecho, van a estar comunicados por estos dos senos, ¿sí? Que son los senos intercavernosos, ¿sí? Que se ubican rostral y caudalmente a la hipófisis por dentro de la silla turca, ¿sí? Bien, asimismo, otro de los grupos anteroinferiores que vamos a poder encontrar son el seno petroso superior, ¿sí? Que es este seno que recorre el borde superior de la porción petrosa del temporal y al igual que como hace la dura madre va a pasar a modo de puente por encima de la protuberancia, por encima, perdón, del ganglio trigeminal, ¿sí? Para terminar desembocando en este otro seno que es el seno sigmoide y después tenemos lo que es el seno petroso inferior que el seno petroso inferior recorre la sindesmosis temporo-occipital que va a terminar drenando su sangre directamente en la vena yugular interna. Por último, otros dos senos anteroinferiores que podemos encontrar son el seno vacilar, ¿sí? O el plexo vacilar, pueden leerlo en algunos libros, ¿sí? Y los senos occipitales que se encuentran rodeando o que se encuentran en el espesor, en realidad, de la os del cerebelo. Y por último, dentro de lo que son los senos del grupo lateral encontramos estos dos senos, ¿sí? Que son los senos transversos que se originan de una estructura que se conoce como prensa de erófilo o unión de los senos o confluencia de los senos que está formada por el seno recto, ¿sí? Que recuerden que se formaba por el seno sagital inferior y la vena cerebral magna o vena de galeno, ¿sí? Y el seno sagital superior y los senos occipitales, ¿sí? Entonces, la confluencia de los senos está formada por seno recto, senos sagital superior y senos occipitales. Y a partir de esta confluencia es de donde se van a originar los senos transversos, ¿sí? Que van a ir a derecha e izquierda hasta que se convierten y atraviesan, digamos, el hueso occipital para llegar hasta el foramen yugular a través de los senos sigmoides. O sea que los senos transversos se transforman en senos sigmoides y llegan hasta el foramen yugular donde, digamos, se produce una dilatación que es el golfo de la vena yugular interna y después se va a continuar en el cuello a nivel cervical como lo que ustedes conocen como vena yugular interna. Por último, les quería mostrar en este preparado otras dos estructuras que están esquematizadas, ¿sí? En esta maqueta, ¿qué son? En primer lugar, tenemos esta estructura que podemos ver acá que es la vena, o sea, son estructuras todas que pertenecen al sistema de las venas cerebrales, ¿sí? Entonces tenemos, en primer lugar, esta estructura que es la vena cerebral media superficial, ¿sí? Que lo que hace es recorrer todo el surco lateral superficialmente y que va a estar anastomosada o comunicada esta vena cerebral media superficial con dos senos diferentes. Por un lado, con el seno sagital superior va a estar interconectada mediante esta vena que es la vena anastomótica superior o de trollard, ¿sí? Y por otro lado, la vena cerebral media superficial va a estar anastomosada o comunicada con este seno que vemos acá que es el seno transverso mediante esta vena que es la vena anastomótica inferior o de la ve. Bueno, continuando con lo que es la explicación, ¿sí? del drenaje venoso del sistema nervioso central, vamos a ver, como vimos recién, pudimos ver todo lo que eran los senos durales y que eran esas cavidades que se forman por el desdoblamiento de las hojas de la dura madre y por otro lado, tenemos lo que son las venas cerebrales, ¿sí? Las venas, el sistema venoso cerebral, nosotros lo podemos dividir en tres grandes grupos, si se quiere, o sistemas, que es un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo y un sistema venoso basal o inferior, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere al sistema venoso superficial, a su vez, nosotros vamos a poder encontrar venas superficiales en la cara lateral del encéfalo, venas superficiales en la cara medial del hemisferio cerebral y venas superficiales en la base, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere, en la cara medial no vamos a poder encontrar, pero sí les voy a mostrar las que podamos encontrar en la cara lateral del hemisferio, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es el drenaje venoso superficial de la cara lateral del hemisferio, nosotros vamos a poder encontrar, sepan que acá en realidad hay una mezcla en realidad de vasos, algunos vasos arteriales entremezclados con algunas pequeñas ramas venosas, ¿sí? Por ende, todo lo que ustedes ven acá no es no es 100% venoso, ¿sí? Entonces, a nivel de lo que es la cara lateral en el sistema venoso superficial vamos a encontrar algunas ramas ascendentes, ¿sí? Que lo que van a hacer, acuérdense siempre que cuando yo hablo de superficial en el sistema venoso estoy hablando de vasos que lo que van a drenar es la corteza y la sustancia blanca subcortical, ¿sí? Entonces, voy a poder encontrar algunas ramas ascendentes venosas ascendentes que lo que van a hacer es justamente drenar la parte más superior o más dorsal, perdón, en realidad de los hemisferios cerebrales de la corteza y de la sustancia blanca subcortical y van a ascender hasta drenar directamente en lo que es el seno sagital superior, ¿sí? Que acuérdense que está en el borde adherente de la hoz del cerebro. Por otro lado, vamos a encontrar como pueden ver acá algunas ramas como pueden ver acá algunas ramas descendentes, ¿sí? Que lo que van a hacer es justamente drenar todo lo que es la parte más ventral de la cara lateral del hemisferio para terminar drenando su contenido en los senos del grupo antero inferior, ¿sí? Los senos cavernosos, transversos, petrosa superior, etcétera, ¿sí? Y una de las venas importantes que podemos nombrar que es esta que encontramos acá, ¿sí? Es la vena cerebral magna, perdón, la vena cerebral media superficial, ¿sí? Que acuérdense que es una vena que comienza junto con el surco silviano, ¿sí? Con el surco lateral y va a recorrer superficialmente todo el surco de silvio, ¿sí? El surco lateral hasta llegar a la cara basal donde va a drenar directamente en el seno cavernoso, ¿sí? Aproximadamente a esta altura. Fíjense que yo tengo el quiasma óptico, ahí tengo parte de la hipófisis, o sea que más o menos a esta altura yo encontraría el seno cavernoso, los laterales de la silla turca, ¿sí? Laterales de la silla turca. Y por otro lado, continuando con lo que es el sistema venoso superficial, que acuérdense que es el que drena la sangre proveniente de la corteza de la sustancia blanca subcortical, vamos a encontrar digamos venas superficiales a nivel inferior, o sea venas superficiales inferiores que van a drenar la corteza de la cara basal o de la cara inferior de los hemisferios cerebrales. En este caso vamos a dividir o en realidad se dividen estas venas superficiales en un grupo anterior que en este caso no se ven muchas, se puede ver alguna pequeña ramificación, ¿sí? Pero no se aprecian en gran cantidad que van a drenar todo lo que es lo que es el polo anterior, ¿sí? O la región más anterior de los hemisferios y un grupo posterior que acá sí se ven unas ramas un poco más marcadas que va a ser lo que va a drenar principalmente el lóbulo, parte del lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital desde la cara inferior. Bueno, en este preparado vamos a continuar con la descripción del drenaje venoso del sistema nervioso. Recién vimos todo lo que era el drenaje venoso superficial. Ahora vamos a ver el drenaje venoso profundo, ¿sí? En el drenaje venoso profundo vamos a describir principalmente dos venas cerebrales, ¿sí? Que son, por un lado la vena cerebral interna y por otro lado la vena cerebral magna o vena de galeno, ¿sí? Ahora, en este preparado es una vista medial de un hemisferio cerebral, no le presten atención a esta parte, ¿sí? Donde se removió parte de la corteza y sustancia blanca subcortical. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte de acá más abajo, ¿sí? Podemos encontrar dorsalmente parte de lo que ventral y, perdón, prostral y dorsalmente parte de lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? Encontramos el pico, la rodilla y el principio del cuerpo, del cuerpo calloso y más caudalmente encontramos lo que es el espleño o rodete del cuerpo calloso, ¿sí? Acá lo que hicimos fue sacar, lo que se hizo fue sacar todo del cuerpo, del cuerpo calloso para permitir ver estructuras un poco más profundas. Entonces nosotros podemos encontrar, fíjense, miren, acá tendríamos, acá tenemos el fórnix, estas fibras blancas que podemos encontrar acá es el fórnix. Después encontramos ahí parte del tálamo, ¿sí? Acá también todo parte del tálamo y este núcleo gris que está acá en relación con el tálamo es el núcleo caudado, ¿sí? O sea que yo entre este, entre el pico o rodilla y el principio del cuerpo, el cuerpo calloso tendría el septum pelucidum y el fórnix y acá vamos a poder describir cómo se forma una de las venas profundas que es la vena cerebral interna, ¿sí? La vena cerebral interna es esta estructura que podemos encontrar acá que se encuentra entre el fórnix dorsalmente y el tálamo ventralmente y que se dirige rostrocaudalmente por este, digamos, con estas relaciones entre fórnix y tálamo hasta que llega al espleño del cuerpo calloso, ¿sí? Cuando llega al espleño del cuerpo calloso pasa por debajo, o sea, entre el espleño del cuerpo calloso y el epitálamo, es decir, y la glándula pineal y llega a una cisterna que se conoce como cisterna cuadrigémina y donde se va a unir con otra rama que vamos a ver ahora en un ratito para formar la vena de galeno, ¿sí? La vena de galeno como dijimos se une con el seno sagital inferior para formar el seno recto. Ahora, ¿cómo es que se forma esta vena cerebral interna? Bueno, está formada por todas venas profundas, ¿qué significa que sean profundas? Que van a drenar la sustancia blanca profunda de los hemisferios cerebrales así como también los núcleos grises, ¿sí? El diencéfalo y los núcleos grises hemisféricos como el núcleo caudado, el núcleo putamen, globo pálido, etc. ¿sí? Entonces, esta vena cerebral interna va a estar formada por esta vena que vemos acá que es la vena septal anterior, sí que es una vena que va a drenar el septum pelucidum y la parte adyacente del cuerpo calloso, ¿sí? Donde se inserta, donde se adhiere el septum pelucidum. Después tenemos esta otra vena que encontramos acá que es la vena talamo estriada, ¿sí? Que es una vena que recorre el surco optoestriado, que es el surco entre el núcleo caudado y el tálamo, ¿sí? Y esta vena tálamo estriada va a recibir todas estas pequeñas venas que podemos encontrar acá que son las venas caudadas transversas, ¿sí? que van a drenar la sangre proveniente del núcleo caudado. Y estas dos venas, la vena septal anterior y la vena tálamo estriada se van a unir para formar esta vena cerebral interna. Que, como dije, va a recorrer por debajo del fórnix, o sea, ventral al tálamo, o sea, con el tálamo ventralmente y con el fórnix dorsalmente hasta el esplenio del cuerpo calloso. Va a pasar por debajo del esplenio del cuerpo calloso y en la cisterna cuadrigémina se va a unir con la vena basal o vena de Rosenthal para formar esa vena que encontramos ahí que es la vena de galeno o vena cerebral magna, ¿sí? Bien, y por último tenemos lo que es el sistema venoso basal, ¿sí? Lo que son las venas basales del cerebro que, desgraciadamente no vamos a poder encontrarlas todas pero les voy a marcar alguna rama, ¿sí? Y en este preparado y alguna que otra rama en otro preparado que tenemos acá. Entonces, la vena central que vamos a poder encontrar en la base del cerebro va a ser la vena basal o vena de Rosenthal, ¿sí? Que se va a formar por la unión de una pequeña venita que tenemos ahí, ¿sí? Que lo que hace es recorrer el surco lateral en profundidad que es la vena cerebral media profunda y esta vena cerebral media profunda se va a unir con una vena que es la que acompaña a la arteria cerebral anterior que es la vena cerebral anterior y con una vena que no la vamos a encontrar acá que es la vena estriada, son las venas estriadas inferiores y juntas van a formar esta vena basal o vena de Rosenthal. Esta vena de Rosenthal que se origina cercana a la cisterna quiasmática va a rodear todo el mesencefalo y cuando llega a la cisterna cuadrigémina se va a unir la vena basal de Rosenthal con la vena cerebral interna para formar esta gran vena que podemos encontrar acá que es la vena cerebral magna o vena de Galeno. Fíjense que acá yo tengo lo que es la glándula pineal y nosotros dijimos que entre la glándula pineal y el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso deberíamos pasar a la vena cerebral interna. Entonces la vena cerebral interna de un lado y del otro junto con las dos venas basales o de Rosenthal se unen y van a formar la vena cerebral magna o vena de Galeno. Lo mismo vamos a poder encontrar en este otro preparado donde lo que podemos ver es hacia hacia ventral podemos ver ese pequeño punto ¿sí? Ese pequeño punto que tenemos ahí que es la formación de la vena basal de Rosenthal ¿sí? Y esa vena basal va a rodear todo el tronco del encéfalo fíjense que acá tengo el corte el tronco del encéfalo cortado en un corte sagital ¿sí? Y rodeando todo el mesencéfalo cuando tenemos la vena basal de Rosenthal cuando llega a la citerna madrigémina se une para formar la de Galeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!